Listo, ya estoy lanzando la transmisión. Listo, vamos a entrar ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a esta travesía que hemos emprendido en nuestro primer encuentro, Antropologías implicadas, metodologías y experiencias para la investigación colaborativa. Este día estoy muy contenta porque tenemos invitadísimos maravillosos y vamos a tratar el tema propuestas metodológicas diversas para una antropología que esta vez hemos llamado implicada. Quiero empezar hablando de qué entendemos por paradigmas según Kuhn. Kuhn define paradigma como esas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proponen modelos de respuesta a ciertas modelos y respuestas a ciertas problemáticas que una comunidad científica se pretende resolver. En ese sentido, creemos que en este momento coyuntural que estamos viviendo, vale la pena hacer una revisión de los paradigmas que aún rondan entre la comunidad académica que forma a su vez, en esta ocasión, a los estudiantes, las estudiantes de etnología. Y por eso a mí me interesa retomar la lectura o la interpretación, la propuesta de Jerónimo Friesen, que no es una propuesta reciente, estamos hablando de 1997, cuando ellos aseguran o señalan que un problema básico del pensamiento positivista es que éste no puede reconocer su propio paradigma estructurante. Es decir, al mismo tiempo confunde el universo dado con la visión del mundo que el mismo paradigma ha generado para caracterizarlo. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo el paradigma constructivista afirma que si bien no hay construcciones más o menos verdaderas, sino más o menos sofisticadas o informadas, asumir que la realidad es una construcción dentro de una mente individual conlleva a la dificultad de que no permite dar cuenta del encuentro entre la mente y la realidad dada a través de la participación subjetiva en dicha realidad objetiva. Eso es lo que critican Jerónimo Friesen a los postulados del paradigma constructivista. Por estas razones, su propuesta, es decir, la propuesta del paradigma participativo de la investigación se basa en una autología objetiva, por un lado, y subjetiva. Es decir, estamos de cierto que hay elementos que la ciencia dura se ha dado a resolver. Sabemos que estamos en un planeta que hemos llamado Tierra, que se encuentra rodeado por otros cuerpos planetarios, que a su vez forman un sistema solar, que a su vez forman una galaxia, etcétera, etcétera. Estamos en un universo que llamamos concreto y que tenemos ciertas metodologías para llamarlo, para tener certeza de que así es. Y al mismo tiempo, reconocemos nuestra subjetividad en tanto que involucra una actitud de reflexión desde nuestra propia experiencia personal. Una subjetividad crítica, entonces, sería necesaria porque nos permite introducir una actitud de reflexión para reconocer que nuestro conocimiento personal se encuentra siempre anclado a un contexto específico y ya algunas otras agregarían que se encuentra intersectado por ciertas relaciones de poder que vale la pena hacer reconocerlas, hacerlas explícitas. Y al mismo tiempo, ellos desarrollan un esquema que involucraría, un esquema epistemológico que involucraría cuatro esferas de conocimiento, cuatro formas de acceder al conocimiento. Una experiencial, otra presentacional, otra proposicional que tiene que ver con la construcción de conceptos y otra que es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento práctico. Es decir, que actuar científico, por lo menos si estamos hablando desde esta trinchera, debería tener una salida práctica, que el conocimiento que generamos debería tener una propuesta de práctica. Entonces, esta metodología, la metodología que finalmente proponen, ya hablamos del esquema ontológico, del esquema epistemológico, y la metodología que se proponen o que creen que bajo estos ejes se podría proponer, que además hoy veremos que es muy diversa, pues se basa en relaciones de cooperación con lo que serían nuestros co-investigadoras, investigadoras, co-investigadoras. Es decir, no estamos hablando desde el pacto cartesiano, desde objetos, sujeto, mente, cuerpo, naturaleza, cultura. Ya estamos trascendiendo, estamos rompiendo con el pacto cartesiano y entonces hablamos para pronto de sujetos que conviven en una realidad concreta. Y para esto, entonces, asumimos una situación de co-creación con nuestras colaboradoras y colaboradoras que serían los co-investigadores en este proceso. Entonces, finalmente, hablan de una axiología que hace énfasis en el valor primordial del conocimiento práctico al servicio del florecimiento humano y entonces yo agregaría al servicio de la preservación digna de la vida planetaria. Con esta introducción, yo quiero invitar a nuestra primera colaboradora, nuestra primera invitada, que tiene un súper currículum y es admirada por todos nosotros, sus estudiantes. Ella es la doctora Alejandra Navarro-Smith, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2, es doctora en antropología social usando recursos visuales por la Universidad de Manchester en Inglaterra y obtuvo la maestría en antropología visual también por la Universidad de Manchester y la licenciatura en ciencias de la comunicación en el ITESO. La evolución de sus intereses, que inicia con la investigación del sentido de la migración internacional de México a Estados Unidos desde el punto de vista de los migrantes mismos y que continúa con la exploración de los significados asociados a la defensa de la tierra, la lucha por la autonomía y la justicia desde la experiencia cotidiana de las comunidades indígenas de los municipios autónomos de Chiapas, la ha llevado a preguntarse por los modos en que la exclusión y los racismos están asociados a la formación de movimientos de organización ciudadana y a la formación de conciencias políticas. El día de hoy nos comparte su participación titulada Dilemas de Sustentabilidad en Territorio Cucapá, un ejercicio de antropología visual aplicada y colaborativa en el Delta del Río Colorado. Muchas gracias por acompañarnos, Ale, adelante. Al contrario, Ketzali, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a conversar. Entonces, para aprovechar los 15 minutos que tengo, voy a pasar directamente a la presentación. Les voy a compartir pantalla con sonido. Entonces, aquí vamos. Muy bien. Hoy les voy a hablar, les voy a hacer un brevísimo resumen del trabajo que he realizado desde ya 2006 con el pueblo indígena Cucapá y que he titulado Dilemas de Sustentabilidad en Territorio Cucapá, un ejercicio de antropología visual aplicada y colaborativa en el Delta del Río Colorado. Para quienes no ubican el Delta del Río Colorado, nos situamos en el norte de México, en la frontera entre Baja California y Sonora, y el Delta es precisamente este río Colorado que bajaba de los Estados Unidos hacia el Golfo de California, acá en el centro del país conocido como Golfo de Cortés. Entonces, bueno, este río, digo que bajaba el agua porque sus aguas se aprovechan principalmente en los Estados Unidos, dejando pasar menos del 10% a México por un tratado de aguas internacionales, pero el agua ya no corre por el cauce del río, sino que se distribuye para el uso humano, industrial y agrícola, y bueno, ya no hay agua en este cauce. Y bueno, el territorio de los Cucapá, el territorio histórico de los Cucapá es ese Delta del Río Colorado que se ha visto radicalmente transformado desde hace unos 80 años, que es también el tiempo en el que la cultura Cucapá se ha transformado drásticamente. Entonces, les voy a hablar del presente y de la lucha de los Cucapá por poder seguir pescando en una parte del Delta que ahora coincide con el área núcleo de la reserva de la biosfera del Alto Golfo y de la reserva del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, precisamente. Entonces, bueno, este es el contexto amplio, este es el pueblo con el que estoy trabajando y voy a empezar esta presentación. Entonces, ya les hablé del conflicto, de la situación de conflicto, y bueno, básicamente lo que yo me encuentro a la llegada en 2005 a Baja California, en donde me contrataron como profesora de la Universidad Autónoma de Baja California y al buscar, digamos, desconociendo totalmente la región y al buscar temas de interés para realizar investigación, y bueno, como ustedes ya escucharon en el currículum, con esta formación previa de trabajo de campo en Chiapas, me encuentro con notas de periódico en donde hay conflictos constantes cada año entre Cucapás y autoridades de pesca. Entonces, al acercarme a los Cucapás para conocer más de cerca la situación, me doy cuenta que ellos, bueno, ellas, porque son mujeres Cucapás, las que están al frente de los cargos administrativos de la cooperativa, de una de las tres cooperativas pesqueras Cucapás, con la que he trabajado desde entonces, han realizado lo que ellas denominan la lucha jurídica por la pesca Cucapás, y que básicamente consiste en judicializar sus derechos. Ellos escucharon, bueno, recibieron la noticia de la creación de esta biosfera de la reserva por las noticias, y bueno, conocieron las implicaciones de la delimitación de la zona núcleo cuando unos años después les impidieron entrar a pescar. ¿Y cómo se los impidieron? Bueno, en la marina, con armas, ¿no?, instalando un campamento al lado de su campamento de pesca, no les prohibía, no les permitía la entrada. Y bueno, ya hablan, ¿no? Hay muchos testimonios que dicen que los perseguían en el agua, que tiraban, pues, disparos al aire, y bueno, era un tema de intimidación principalmente, pero también que ponía en peligro la integridad física de las personas con este tipo de comportamiento de las autoridades. Bueno, por este motivo, y después de ya de haber iniciado esta defensa legal, interponiendo amparos porque conocían sus derechos, en ese momento todavía no estaban, digamos, las reformas constitucionales que ahora tenemos al artículo segundo constitucional, pero sí existía el convenio 169 de la OIT que México había ratificado. Y bueno, la creación de la reserva fue en 1993 y ya estaba ratificado el convenio 169 de la OIT para derechos para pueblos indígenas en naciones independientes. Entonces, después de ciertos años, desde el 93 hasta el 2008, de estar interponiendo amparos para poder entrar a pescar al territorio histórico Cucapá, en 2008 fueron los Cucapá a interponer, bueno, una queja, todavía una queja, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Es la antesala de la Corte Interamericana que se encuentra en Costa Rica. Sin embargo, bueno, desde entonces el Estado mexicano no ha resuelto de fondo los problemas que se encuentran en esta zona del país. Esta es la zona geográfica que les había comentado. Esta es la delimitación de la zona núcleo donde está el subrayado en verde. Y los Cucapá, no sé si alcanzan a ver mi cursor. ¿Me pueden confirmar si ven mi cursor, alguien de la mesa? Sí se ve. Perfecto. Este, aquí está, digamos, el cauce del río, ¿no? El cauce seco del que les hablaba. Aquí está. Esta sería la frontera entre Baja California y Sonora. Acá está arriba la frontera internacional, de acá viene el agua. Y aquí está este cauce del río seco. Y precisamente, aunque ya no hay agua que baja, agua dulce que baja del río, imagínense la presión de las mareas que sube, ¿no? Y que avienta con mucha presión el agua hacia arriba. Entonces, en esta zona del cauce del río hay todavía agua por efecto de la marea. Y por la filtración del agua dulce por debajo de la tierra, todavía en esta zona se conjuntan características de agua salobre que hacen el ecosistema de una de las especies que aquí se reproduce, que es la curvina golfina. Entonces, los cucapá y los campamentos que actualmente se encuentran de los cucapá están en esta zona, que es precisamente donde hay agua y ellos ahí entran a pescar la curvina golfina en el río. Ellos no van al mar sino que son pescadores de río. Entonces, y se ve así. Si ustedes viajan alguna vez a Baja California y lo ven desde el avión, esta va a ser la vista que van a tener que es básicamente un delta. Es impresionante, ¿no? Porque está totalmente cubierto de esta superficie salinosa, ¿no? Esto es el tipo de lodo que se va acumulando, no es tierra firme. Uno camina sobre esta superficie y siente que se mueve la tierra, es como si estuvieras caminando sobre una gelatina muy firme, ¿no? Pero la fuerza del agua siempre va erosionando las orillas. Y esta es la isla Montague, que es también una isla que está en la cosmovisión y los relatos de los cucapá. Esta es una, digamos, ahora les presento como más contenido gráfico, ¿no? Los cucapá pescan con pangas y motores fuera de borda y con redes de nylon y todo esto ha sido también como consecuencia de la solicitud de Conapesca de que se integraran a pescar en cooperativas de pesca y los apoyaron desde la Conapesca también para que compraran los primeros equipos por allá en los ochentas. Y bueno, no tengo tiempo de explicarlo ahorita pero ha sido documentado también por escrito y ustedes podrán revisarlo si lo buscan que ha sido un proceso de asimilación esta solicitud de Conapesca de que diciéndoles a los cucapá que no podían pescar libremente de dos en dos o de tres en tres como lo hacían antes sino que tenían que organizarse en cooperativas pesqueras para obtener los permisos de pesca ha sido uno de los últimos procesos como lo argumento en estos textos de asimilación de los cucapá a las formas que el Estado mexicano les ha impuesto y de esta manera se han pues se ha incidido sobre sus instituciones propias en este caso de pesca. La curvina golfina es una de las especies que es la especie que en mayor volumen se pesca en el país precisamente por el tipo de cómo se encuentra cómo se aglomera en este espacio y cómo es fácil capturarla. Entonces esta es la curvina y este es un día de pesca un buen día de pesca ahí puede haber tres, cuatro toneladas de pescado en esta en esta pick-up y ahí vemos a Mónica González que actualmente es una de las cabezas de de la CONAPRED en este momento Mónica era la presidenta de la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá cuando empecé a trabajar con ellos en 2006. Bueno son imágenes que nos muestran la forma en que los cucapá conviven en este en estos campos de pesca para los cucapá que viven dispersos por el delta del río Colorado tienen un patrón de asentamiento disperso esta es una de las características que conservan una de las características de su forma de organización propia que siguen conservando para ellos pescar significa reunirse y convivir en este espacio de trabajo también espacio de trabajo en este momento entonces bueno vemos a las familias conviviendo con los niños los niños jugando en el agua los campamentos se trasladan o sea son campamentos temporales de vida hay muchas familias que se llevan llegan con sus camionetas y se llevan la estufa todo con lo que van a hacer su 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 cocina sus casas de campaña y se instalan para vivir temporalmente durante los días que dura la pesca pero también esta forma de pescar coincide y como les comentaba con estos conflictos convive con mucha presión y bueno con la presencia de autoridades que en actos administrativos usan y la presencia de fuerzas armadas lo cual está en contra de la legislación de actos administrativos o sea no para un acto administrativo que significa que por ejemplo que una pesca llegue a abrir un trailer para inspeccionar perdón si hay curvina o si hay o si están en regla siempre piden apoyo de la marina o de la policía municipal para ir acompañados a hacer estos estos actos administrativos y argumentan que se sienten amenazados pero se sienten amenazados uno se pregunta ¿ante qué? porque lo que vemos en el fondo son mujeres principalmente si ustedes se fijan las personas que están acá en el fondo son todas mujeres y vamos a ver a los niños y vamos a ver obviamente también a los maridos de estas mujeres a los hijos a los hermanos de estas mujeres pero esta es la situación son familias y son actos administrativos que intimidan y que causan miedo bueno entonces estos son los CUCAPA ¿no? en la bueno más bien son las autoridades del Estado mexicano en esta en esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá vemos a las autoridades usando los mapas ¿no? como como este esta herramienta para producir un cierto tipo de conocimiento en este caso que 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 habla de el lenguaje de conservación acá están bueno las autoridades de gobierno también en esta sesión de la OIT acá vemos a las lideresas CUCAPA y a dos a un abogado solidario y también al ex ombudsman de Baja California que había acompañado también una solicitud de de violación de derechos de revisión de violación de derechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de este evento entonces con todo esto lo que lo que lo que lo que se ha visto es de facto es una criminalización de la pesca CUCAPA ¿no? y y persecución tanto en agua como en retenes en tierra y con este contexto es que yo desarrollo un proyecto para trabajar conocimiento colaborativo en 2009 es decir empiezo a trabajar con ellos con la idea de hacer videos etnográficos y lo que me empiezan a pedir es que me empiezan a pedir ayuda para grabar ciertos momentos aparte de lo que lo que yo grabo que es más descriptivo del trabajo de pesca de la convivencia de pronto me tocan a la puerta una noche cuando estaba con ellos en una temporada de pesca y me dicen Alejandra necesito que nos ayudes para grabar un retén porque nos avisaron que ahorita nos van a detener un camión y vamos a acompañar el camión que va a salir de Baja California iba rumbo a la viga precisamente rumbo al mercado más grande de pescados y mariscos después del de Japón que se encuentra en la ciudad de México y el camión iba para allá cargado con 70 toneladas de curvina golfina 40 toneladas perdón de curvina golfina y bueno lo detuvieron precisamente lo detuvieron y me pidieron ayuda para registrar este evento entonces después de este evento en 2008 al año 2009 detuvieron a dos pescadores y los encarcelaron por posesión de una totuaba que es una especie en peligro de extinción y esto ocasiona cárcel sin libertad bajo fianza entonces ya les contaré un poquito más adelante de este evento lo que quiero decir es que después de esta detención con los Cucapá generamos esta pregunta o sea qué tipo de colaboración y qué tipo de conocimiento queríamos producir y lo que acordamos es que y a voz de ellos es que querían producir conocimiento para generar condiciones para que ningún pescador volviera a ser ningún pescador Cucapá volviera a ser encarcelado por ejercer su derecho a pescar en el delta del río Colorado que era reclamado como propio entonces arranqué este proyecto como les comenté documentando en video actos de autoridad y aquí tienen algunos ejemplos que si alcanzamos los voy a mostrar y luego empecé a trabajar también de manera interdisciplinaria con abogados especialistas en derechos medioambientales es decir la antropóloga que soy pues no me alcanzaba el conocimiento ni el tiempo para entender qué significaba biomasa de la curvina golfina o sea necesitaba ayuda de biólogos que me ayudaran a comprender qué significaba exactamente eso y qué papel tenía este conocimiento técnico en la delimitación de áreas naturales protegidas para un poco entender cómo estaba conformada esta zona de protección y con los abogados entender qué relaciones había entre las normas de protección a las especies y al medioambiente y las normas que garantizaban la protección también para los pueblos y comunidades indígenas y por qué unas leyes se anteponían sobre otras o por qué unas eran ignoradas y todo esto pues lo empecé a comprender una vez que empecé a invitar a colaboradoras porque también son académicas investigadoras colegas mujeres que por azares del destino terminamos trabajando nosotras juntas ¿no? entonces con la bióloga Catalina López Agastri y con la abogada especialista en derechos indígenas Yacotzin Bravo y bueno hicimos un equipo ya tengo cinco minutos para terminar ¿qué te parece si le dejamos aquí ok y en la conversación regresamos a esta cuestión de la inter o trans disciplinariedad que nos comentan sí claro que sí voy a dejar de compartir pantalla gracias que sale muchísimas gracias pues tenemos mucho que conversar y por eso espéranos un momento porque nos gustaría cruzar esta gran experiencia que tienes con la gran experiencia que tiene nuestro próximo invitado estoy hablando del etnólogo Jacinto Armando Chacha Antele él también tiene un currículum muy extenso pero quiero destacar que es egresado de etnología de nuestra licenciatura y entre sus les digo su extenso currículum pues destaca que ha sido director general de culturas populares indígenas y urbanas de la Secretaría de Cultura Federal ha sido director de desarrollo cultural regional de la Secretaría y Consejo de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla ha sido asesor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia escrito a la Secretaría Técnica del Instituto ha sido director de operación de sitios del INA y así sucesivamente pero lo que hoy queremos tratar es su experiencia en el diseño y la implementación del PACMIC entonces Armando sin mayor preámbulo te cedo la palabra aunque de pronto ya no lo veo si salió entonces vamos a esperar lo que se integre pronto vamos a darle la palabra a nuestro compañero Raúl Ruiz Raúl ¿tú estás listo? Sí estoy listo que sale súper ¿vas a compartir pantalla? no muy bien entonces vamos a pasar contigo muy bien vamos a esperar que nuestro compañero pueda estar en breve con nosotros de nuevo a mí me gustaría presentar esta esta intervención este acompañamiento con vosotras y con vosotros desde a lo largo de todo lo que hemos visto esta semana ¿no? del primer encuentro de antropologías implicadas ¿no? perdón Raúl no te he presentado ¿quieres presentarte? hablábamos en catalán pero te presento ¿vale? presenta como gustes Raúl Ruiz Soler es antropólogo desde la Universidad de Barcelona te saludamos a Barcelona en la situación tan complicada que estamos viviendo están viviendo por allá Raúl es maestro en estudios culturales ingresado del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana y graduado en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona se ha especializado en investigaciones de las tradiciones culturales y el patrimonio cultural inmaterial observándolos como mecanismos de respuesta política frente a la desigualdad social y la violencia que recae sobre ciertas capas de la población desplegó investigación y acompañamiento con pueblos indígenas en sus comunidades de origen y con las diásporas asentadas tanto en la frontera como en territorio estadounidense la frontera norte y el territorio estadounidense la frontera norte de México como investigador asociado colabora con varias asociaciones civiles para la denuncia y visibilización de las violencias y las vulneraciones socioculturales a su vez ha trabajado en la construcción de defensas en casos jurídicos con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos adelante Robo gracias gracias por tus palabras gracias por la presentación y como estaba nombrando antes el título de mi ponencia divergencias y sinergias metodológicas a no neutralidad del conocimiento y su carácter provisional ha dado pie ad hoc para unos pequeños cambios tenía una presentación un día post de cuáles habían sido mis acompañamientos mis investigaciones pero a lo largo de toda esta semana del primer encuentro de antropologías implicadas como hemos visto lo podéis seguir y poco coordinar entero esta es la cuarta mesa más de 20 participantes y ponentes desde todos los paradigmas o desde todas las miradas interseccionales decoloniales etcétera etcétera y habían como ciertas hilos conductores o preguntas centrales que también los estudiantes de la ENA lanzaban entonces me ha prohibido cómo hacer elocuentemente o lo he intentado reflexionar y presentar unas notas para lo que entiendo o lo que entendemos lo que he podido sistematizar sobre el evento sobre lo que deberían ser estas formas de metodologías implicadas ha sido un giro pero estamos hablando de implicación y de dinámicas y lo primero que encuentro en este análisis es que creo que cuando hablamos de antropologías implicadas nos situamos en la intersección de tres interparadigmas de esta antropología primera de esta antropología aplicada como un lugar entendiendo la antropología aplicada como un lugar que tiene la antropología para poner a prueba sus teorías no tiene muchos más y después como esta tercera esfera que es la antropología implicada que nos habla más de acompañamientos horizontales quizás de flexibilidad y de co-construcción del dato como ahora nos presentaba Navarro entonces en cuanto a la antropología implicada se refiere pretendo proponer aquí un ejercicio reflexivo que implique las suficientes rupturas personales como bien decía que sale en principio filosóficas políticas epistémicas incluso ontológicas que permitan observar desigualdades sociales allí donde se ocultan privilegios suficulturales se trata entonces de tomar conciencia tanto como dice el título de la no neutralidad del conocimiento como de su carácter provisional todo aquel que se puede obtener con cualquier metodología que se aplique para la medicina me arriesgo a romper el cerco e intentar proponer que aquí entiendo por antropología implicada el acercamiento etnográfico esté sustentado por una teoría viva ¿a qué me refiero eso? que sea dinámica y acompañada por una metodología reflexiva que exijas una reconfiguración en todo el proceso de acercamiento al problema todo ello sumado por supuesto a cierta indignación que lo hemos visto a cabo de todas las mesas que supone el simple hecho de acercarse a los estudios de las desigualdades en contextos violentos porque si algo ha sido un hilo conductor horizontal en casi todas las propuestas y más de 20 propuestas ha sido el tema de las violencias por ello sostengo que hay que poner el foco en lo cualitativo como también hemos visto en el trabajo de campo como forma de acercamiento metodológico para poder participar y observar y escuchar de cerca esta interacción social que producen las desigualdades porque a fin de cuentas también me alineo con Rosana Guber en cuanto dice que el trabajo de campo es una forma muy arcaica pero siempre novedosa como ahora nos proponía Navarro de producir este conocimiento social el repensar de frente y críticamente yo creo cierta antropología empezamos que es lo que ha pasado esta semana con una excavación que dará luz a distintas huellas y capas históricas que por supuesto sabemos que van acompañadas de procesos coloniales de constructos socioculturales creadores de alteridades otras lineales etcétera por ello me pregunto qué propuestas metodológicas son conmensurables con una antropología implicada que es la pregunta que la coordinadora que sale a repetir y repetir y repetir en todas las cosas pues pienso que en primer lugar puedo rescatar el método de esquema corregible de Agar pero repensado como un proceso de co-creación puede ser un buen intento para darles cuatro puntos Agar antes de argumentar su metodología sobre la resolución de las quiebras se pregunta cuál es la incidencia de la formación de los etnólogos en la etnografía propone que las etnografías pueden variar dependiendo de distintos factores por un término se encuentra la formación del investigador es decir dónde se forma y cómo se forma que son los sílabos que cada vez abre que sale y presenta en segundo lugar a quién va dirigida la etnografía entendida como material para conferencia para diagnóstico para acompañamiento para debates tesis etcétera y por último se puede entrever que la etnografía varía a sí mismo de contenido dependiendo del proceso cultural a los que nos entendimos de lo anterior evidentemente sale a la luz que la etnografía es una articulación de tradiciones que parece ser que tiene una meta en común que salió en todas las mesas que es un resultado analítico pero predeterminado y preenfocado esta propuesta de Michel Lagarde la argumenta en un trabajo en un libro hacia el lenguaje etnográfico pero yo me quiero sentar y dar cuenta del comportamiento de dos conceptos que él usa que es la quiebra y el esquema de corrección y en palabras del autor cito una quiebra para que todos terminamos este acuerdo intersubjetivo una quiebra es una falta de concordancia entre el encuentro de uno con una tradición y las expectativas contenidas de los esquemas mediante los cuales uno organiza la propia vivencia uno modifica entonces esos esquemas y construye otros y lo intenta otra vez basado en ese nuevo intento se realizan modificaciones adicionales y el proceso continúa iterativamente hasta que la quiebra no es más un problema claro de esta índole la quiebra se podría pensar como en el momento en cuanto la etnógrafa o el etnógrafo se acerca a una cultura determinada o un proceso cultural y se encuentra con una situación que no entiende es decir un sinsentido vamos a decirlo así para él te interrumpo porque nos quedan cinco minutos muy bien y este es el punto principal apunta a una no neutralidad teórica y al sesgo de la mirada misma del investigador en campo también a toda una tradición de interpretación aprendida que ha salido también en distintas mesas que guía lo visto y lo nombrado así la quiebra trataría de algún símbolo o comportamiento que impactan nuestras concepciones preconcebidas del investigador es aquí por otro lado abordándonos el segundo concepto central de esta propuesta que es el esquema corregible se concibe como las transformaciones que van aconteciendo a lo largo de una investigación a consecuencia de encajar las distintas quiebras que surgen en este proceso de observación la finalidad de la propuesta sería que los esquemas que llevamos implícitos por nuestra formación trayectoria académica se irían transformando para ajustarse a los nuevos hechos a las quiebras las nuevas realidades sociales que se encuentran en el mismo camino de la investigación tanto de cultura diferente como de grupos a los que pertenecemos vamos a decirlo así nuestra propia realidad social pero no termina ahí como el apunte de la metodología al final de cuentas ¿cómo se determina esta coherencia? pues para el autor la coherencia etnográfica ocurre cuando la quiebra inicial se resuelve mediante un cambio en el conocimiento propio de nuestra tradición de manera que esa quiebra comienza a verse como una expresión de una co-creación ¿no? y eso es relevante es central ya que pone en jaque este etnocentrismo que una y uno lleva al campo y nuestro prisma cultural y obliga nos obliga literalmente al diálogo a la co-creación y ampliar este horizonte epistémico si algo apunta a esta propuesta también es a la flexibilidad epistemológica teórica y metodológica una antropología implicada de este mundo y creo que ayuda también a minimizar las asimetrías de poder que sabemos que siempre ocurren en el campo ¿no? con ello me parece pertinente dejar claro que solo entrar al campo lo modificamos la realidad sociocultural y sus procesos y nos modificamos ¿no? aquí entra la pregunta de quién hibrida a quién ¿no? que podríamos debatir nuestros posicionamientos y profundidad dentro del campo creo que lo que hemos visto en muchas meses es que tiene que ser necesariamente procesual perdón para evitar provocar a toda costa desigualdades sociales ¿no? otra particularidad y un peso específico es la pluribocidad de los saberes que como bien ahora exponía Navarro ¿no? de las y los acompañantes en la construcción de conocimiento y son inevitables en esta antropología implicada que estamos pensando ¿no? que a su vez es el núcleo mismo núcleo duro mismo ¿no? de esta pluribocidad y sitúa los procesos comunales dentro del etnógrafo porque está inmerso ahí y no es tanto que el etnógrafo vaya y se sumerja ¿no? que esta expresión de sumergirse sino que uno por el mero hecho de entrar ya empiezas a formar parte como nos decían toda esta semana las comuneras y los comuneros hay un posicionamiento político cuando uno se acerca o estás o no estás la neutralidad en los contextos violentos no existe no nos interesa alguien neutro aquí o vienes y explicas lo que haces y te vas o vienes y explicas lo que haces y acompañas ¿no? es un mensaje muy contundente también como para repensar todo esto por último y a modo de propuesta constructiva creo que muchas veces que también salen distintas mesas desde las comunidades creo que es la complejidad e imprecisión de los términos con los que trabajamos porque nos llevan a derroteros que oscurecen ciertas aristas de la intervención o del acompañamiento sociocultural termino mis propias experiencias me sugieren que los términos teóricos y académicos para significar ciertas realidades demasiado a menudo son hegemónicos incluso vemos que son violentos y no explican ni acompañan ciertos procesos culturales ¿no? y ya lo dejaré aquí porque estoy en el tiempo Muchas gracias Raúl seguimos conversando con esta cuestión yo tengo algunas preguntas para ti pero las vamos a dejar para la segunda parte vamos a tratar de ver si podemos concretar nuestra conversación con Armando ya no te presento más pero es porque tengo mucha curiosidad de saber cuáles son tus experiencias con este programa de acciones culturales multilingües y comunitarias el PACMIC probemos tu audio para ver si podemos escucharte si me escuchan ahí te escuchamos perfecto muy bien gracias adelante muchas gracias Ketzali y gracias por estar aquí en el conversatorio con todos ustedes me referiré en este caso al programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias pero mi reflexión estará orientada fundamentalmente al programa que así se llamó programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC y que si nos atenemos a las declaraciones públicas este programa concluyó su ciclo el año pasado una vez cubierto un lapso de tiempo de aproximadamente 30 años en estos 30 años quisiera yo reflexionar sobre cómo un personaje como el doctor Guillermo Fil Batalla a quien tengo en esta sesión la oportunidad de recordar con admiración y con todo el afecto que le he tenido le tengo y que cuya obra sigue siendo un venero extraordinario para pensar la cultura en este sentido es que creo que es uno de los grandes aportes del doctor Guillermo Bonfil Batalla no solamente fue un teórico que generó la teoría del control cultural sino que reflexionó de manera importante con esta obra clásica ya de la literatura antropológica y de la antropología en México que es el México profundo me parece que varios de los planteamientos que están hechos ahí él tuvo siempre un interés no solamente de pensarlo en términos de investigación académica en un sentido clásico sino más bien de procurar su inserción en dos realidades en primer lugar la realidad social en la que él siempre estuvo comprometido por transformarla como deben ser digamos los esfuerzos en términos de antropología aplicada y en segundo lugar porque él fue un constructor de política pública y de planteamientos de desarrollo desde las instituciones él mismo fue un generador y un creador de instituciones públicas que estuvieran orientados a esos fundamentos que él había ensayado y desarrollado en su obra que es una obra creo yo vasta ¿verdad? su gran en los ochentas fue un periodo extraordinario creativo en su vida académica y son los tiempos en que consolida la idea de la teoría del control cultural que al final en términos de política pública y de creación de instituciones las orientó a fortalecer lo que vendría a ser los procesos de desarrollo de la cultura propia y de que los procesos de cultura apropiada terminaran siendo y pasando por el crisol de las decisiones autónomas de los grupos y de las comunidades en su México profundo él reflexiona sobre este México imaginario al que nos han querido llevar durante mucho tiempo durante décadas y la negación sobre la civilización mesoamericana y sus consecuencias en el mundo y en el México contemporáneo esta civilización mesoamericana que se objetiva digamos en el México contemporáneo con la presencia de los grupos indígenas y con la presencia de grandes corredores que devienen de ello y se manifiestan en términos de culturas regionales de culturas locales de culturas campesinas que albergan aún en su seno estos corrimientos y desplazamientos de las matrices étnicas que estuvieron vivas en este mundo mesoamericano y que fue negado en todo el proceso colonial y que aún creo yo sigue vigente en amplios espectros de la vida pública y social del país estos estos planteamientos me parece que los él los lleva si bien él trabajó en muchos sentidos esta teoría del control cultural y del México profundo por supuesto que se avanzaron en algunos planteamientos sobre su inserción en términos macros en el mundo de la constitución en el mundo de ciertas políticas macros pero que realmente han sido insuficientes y que en términos micros diría yo la teoría del control cultural y el México profundo él lo lleva a la práctica con el planteamiento del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias que es su obra compartida también con las aportaciones importantes de la doctora Margarita Nolasco no olvidemos que ellos fueron parte de esta maravillosa generación de antropólogos los magníficos que reflexionarios desde el marxismo desde Gramsci y que ellos hicieron sus versiones y sus planteamientos mexicanizando diría yo muchos de estos de estas reflexiones y análisis y lo llevaron a la práctica varios de los antropólogos han sido generadores de grandes propuestas en la vida de la sociedad de las comunidades y de la política pública en el caso del PACMIC me parece que él lo que trató fue de generar una herramienta que fortaleciera muchos de los aspectos que él venía planteando en primer lugar revelar para sí mismo y revelar para la sociedad los valores que esta cultura propia en lo local en lo comunitario tiene y que les ha permitido resistir y sobrevivir durante décadas pero no tan solo eso sino que además han establecido puentes para construir procesos desde la fortaleza de la cultura propia un proceso dinámico de innovación de sus propios conocimientos y sus propias prácticas este fue uno de los principales aportaciones creo yo y que además al instrumentar esta política pública de carácter nacional lo que él buscó fue sentar nuevos planteamientos que el mismo país y la misma sociedad ha venido reclamando por ejemplo democratización de los bienes y servicios culturales el ejercicio de la democracia en la cultura el proceso de desconcentración y descentralización de los bienes y servicios sobre todo para que protagonizar a las mismas comunidades los portadores sus procesos de desarrollo fortalecer las decisiones que ellos deben tener en el desarrollo de su cultura fortalecer esta diversidad que se manifiesta a través de los grupos étnicos y de sus lenguas de sus culturas fortalecer la incorporación de la pluralidad social que en el país también existe y que se refleja a través de las culturas urbanas de las culturas regionales todos los movimientos contemporáneos que se han venido desarrollando abrir espacio al debate al análisis a la reflexión de la misma comunidad a lograr una participación definitiva activa no simulada no como enajenada por otros actores sino de ellos mismos en la definición de sus propios procesos creo que todos estos planteamientos están implícitos en la filosofía del programa de apoyo de las culturas municipales y comunitarias debemos imaginar que en 30 años el PACMIC financió un universo casi de 38 mil 40 mil proyectos en el país es un hito en términos de política pública que en la reunión que sostuvimos por ejemplo con Crespial el centro regional para el patrimonio cultural inmaterial que realizamos en Brasil la reflexión de todos los países que forman Crespial exactamente era en el sentido de que era una política pública no existente en América Latina y que era una experiencia aprovechable en los países para poder reflexionar y adaptar instrumentos herramientas como esta para el desarrollo de sus propias culturas creo yo que cuando hablamos de este número esta estadística como puedo darles algunos otros datos no es solamente por el hecho del número sino lo que significan 40 mil proyectos significan procesos de intervención de la misma comunidad sobre distintos valores de su cultura propia en sus localidades y eso no solamente tiene un impacto en términos de quienes son los actores del proceso en el proyecto sino de lo que representan esos valores esos elementos simbólicos en la cultura en la cultura de esas comunidades de ahí su trascendencia ¿cómo se refleja en otros datos este número de proyectos en que el 56% de esas iniciativas generalmente van orientadas a los temas de la música de la música tradicional y de la música popular de la danza de la memoria histórica de la medicina de todos estos elementos que en los que se concretizan procesos y relaciones que de los mismos grupos y comunidades de que cumplen ciclos y han cubierto ciclos digamos en la que un valor a veces se recupera y no tan solo se recupera sino crece y genera procesos de innovación son ciclos completos que la misma comunidad desarrolla y que esto es ejemplos extraordinarios para analizar y para estudiar así es que el doctor nos legó este programa que me parece de la mayor relevancia también pensó que el PACMIC no era una convocatoria que es una confusión a veces que se ha tenido sino más bien era un programa como se enuncia desde un principio la convocatoria solamente es un instrumento que sintetiza en un lenguaje la comunicación con los actores que la reciben y procesan sus iniciativas pero también lo pensó como un instrumento de diagnóstico conocer el pulso de hacia dónde los grupos étnicos los grupos creadores y portadores estaban definiendo sus intereses lo pensó también como un espacio para el análisis y la reflexión de los mismos actores del proceso cultural por lo cual generamos los encuentros temáticos nacionales y los encuentros regionales de tal manera que se reunieran los médicos tradicionales reflexionaran sobre los valores la situación los problemas y los el porvenir de la medicina tradicional que ellos estaban impulsando en sus comunidades lo pensamos también como mecanismos como un mecanismo de evaluación social para medir la dinámica de este instrumento programático en las mismas comunidades y que para eso diseñamos los estudios de casos una evaluación desde la sociedad a nivel nacional también lo lo pensó y lo adaptó el etnólogo José del Val como un referente de programa de programas o sea la información del PACMIL era tan trascendente y relevante que era útil para definir otras estrategias y políticas públicas para desarrollar más ampliamente en otros ámbitos de las comunidades también pues es un programa que nos establece una radiografía de procesos que se venían desarrollando en el país analizar a través de la demanda y de los proyectos el corredor gremial por ejemplo las tradiciones de gremios en Yucatán en la península analizar todo la cuestión de la música de la danza de la poesía entre las culturas de los negros en el corredor de la costa chica y grande de Oaxaca y de Guerrero analizar todos los procesos de desarrollo de los grupos que indígenas que estaban interesados en generar estas propuestas de etnoroc digamos analizar todo el tema del desarrollo de la medicina tradicional entre organizaciones y y médicos tradicionales en el país en fin nos legó el mismo programa una información que me parece que es un oro molido esperando a que nuestros mismos colegas ¿verdad? puedan acercarse para estudiar todo lo que ahí hay de riqueza en este programa así es que yo aprovecho para volver a reiterar mi mi agradecimiento y la enorme deuda que tenemos con el pensamiento del doctor Guillermo Filbatalla como lo tenemos también con el antropólogo Leonel Durán quien creó el planteamiento de la quíntuple recuperación que es un antecedente que el mismo Guillermo referencia en su libro del México profundo y que me parece que que es importante estudiar estas fuentes que de la teoría han pasado a la práctica en distintos modelos de política pública y de intervención cultural muchas muchas gracias Armando vamos a continuar con estas reflexiones también tenemos algunas preguntas para ti y no nos dejes vamos a continuar ahora con la participación del compañero también egresado de etnología Raúl Ángel Cruz Fiscal ¿estás por ahí Raúl? ¿me presentas o inicio? sí te presento solo queríamos asegurarnos que no hubiera muy bien pues Raúl es egresado de la licenciatura en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha colaborado en investigaciones desde la antropología ambiental y la ecología política formó parte del proyecto de etnoecología y patrimonio biocultural de los pueblos en defensa de los territorios ha colaborado en la elaboración de diagnósticos socioambientales en Sonora y Oaxaca ha colaborado desde las organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos donde se ha enfocado en la aplicación de herramientas metodológicas de corte participativo buscando el fortalecimiento de procesos comunitarios el reconocimiento de derechos colectivos y planteando la necesidad de miradas transdisciplinarias sobre los estudios socioambientales después de esta enorme aportación de Armando veamos que tienen que decir los compañeros ecólogos de las generaciones más recientes adelante gracias voy a poner mi cronómetro pues muchas gracias por el espacio yo hablaría brevemente respecto a las herramientas para diagnosticar realidades socioambientales me detendré un poco sobre la memoria y los derechos colectivos intentando hacer un parangón y un enlace entre estos dos temas muy importantes solamente quisiera mencionar un poco desde donde yo estoy situado desde un enfoque de la antropología ambiental y la ecología política la antropología ambiental como un cambio un campo que estudia las relaciones socioculturales y su entorno ambiental a través del espacio y un tiempo definido esto tuvo un auge en los 60 y los 70 donde antropólogos como Stibart Salins Harris Rappaport ya comenzaban un andamiaje sobre esta relación sociedad naturaleza actualmente hay una perspectiva contemporánea que es la ecología política que es un enfoque que combina un análisis entre la cultura lo político y el poder la ecología política pues ha sido considerada una herramienta teórica para entender los cambios socioambientales que enfrentan sociedades y bueno la forma en cómo estos procesos se interrelacionan con un sistema político económico global nada más basta decir que la ecología política tiene un método de investigación en donde hace análisis interseccional entre un espacio o una escala el tiempo y el poder esto para analizar los procesos y conflictos que se generan en una en un espacio determinado determinado solamente para mencionar un poco hay que tener en cuenta que desde donde yo me ubico este análisis entre la escala el espacio el tiempo y el poder atraviesa todo el análisis que se realiza respecto a los análisis sobre conflictos socioambientales y que esto deriva también en un planteamiento tanto metodológico para proponer ciertas herramientas metodológicas actualmente en esta en este país en un contexto de economía globalizada se ha visto mucho pues la creciente situación sobre conflictos socioambientales en específico es una situación en la que un actor o actores se encuentran en oposición constante que pueden ser personas grupos organización social o instituciones que persiguen objetivos contrarios que los coloca en cierto antagonismo y digo de cierta forma porque implica no solamente un enfrentamiento una confrontación y una lucha sino también implica una colaboración entre diferentes formas de pensamiento y quisiera mencionar un poco respecto a ello pues una vez dicho esto el diagnóstico socioambiental que es un método para poder analizar estos conflictos socioambientales pues es una herramienta básica que analiza el estado actual de una zona y una comunidad su objetivo es documentar y presentar un análisis general sobre los problemas tanto ambientales como sociales en una comunidad entonces pues esto permite que el bueno esto permite que el diagnóstico socioambiental dé cuenta de una serie de actividades que son nodales para poder hacer una investigación colaborativa pues se intenta o tiene el objetivo de analizar en estos tres en estos tres ámbitos lo que mencionaba tanto la escala el tiempo y el poder entonces me parece fundamental que esta parte si tiene mucho que ver con la academia pues es un bagaje teórico metodológico del cual yo me sirvo pero también intento conjuntarlo con la educación popular y con la investigación acción participativa en donde como ya mencionaba no solamente en esta mesa sino también en otras mesas que se han desarrollado lo importante es qué es lo que se está buscando dentro de una investigación ¿no? investigación para quién investigación para qué solamente para mencionar algo respecto a la investigación acción participativa pues bueno es la metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador mediante procesos de debate reflexión una construcción colectiva de saberes entre diferentes actores en un territorio con el fin de lograr una transformación a su realidad inmediata o a las conflictos o conflictividades que se están suscitando en un espacio en específico pues a partir de este de estos enfoques metodológicos pues yo me sirvo para poder hacer una colaboración en donde yo trato de generar herramientas que den respuesta a lo que se está a lo que está teniendo una comunidad o las demandas que está teniendo una comunidad esto en el marco del movimiento en defensa de la tierra y el territorio me parece importante mencionar esto pues hay estadísticas de organizaciones internacionales que están dando datos muy crudos respecto a la situación de conflicto y de conflictividades que se está viviendo en un contexto de violencia en un contexto de desestructuración en donde si vemos estas diferentes escalas tanto en lo local en una comunidad a nivel regional en un municipio a nivel nacional y como esto está interconectado con políticas internacionales de de corte neoliberal y de economía globalizada pues es necesario dar cuenta de este tipo de situaciones y para poder enfrentar ello pues podemos utilizar un bagaje de herramientas que permita analizar la realidad y dar acciones o proponer acciones que desde la propia comunidad se estén analizando entonces nada más como para detener un poco a esto yo he realizado investigación en el Istmo de Tehuantepec más y colaboración más a profundidad en diferentes comunidades como San Dionisio del Mar San Mateo del Mar Unión Hidalgo el Cuchitán y bueno ustedes sabrán el contexto de conflictividad por todo un proyecto sobre energía renovable a gran escala y bueno las conflictividades que eso genera me gustaría pasar a una a una no solamente reflexión respecto a lo que se mencionaba de un proceso de fortalecimiento al comunitario respecto a las conflictividades que existen es decir hay un camino metodológico etapas para analizarlo ¿no? tan solo en el diagnóstico socioambiental pues está analizar desde analizar los problemas seleccionar opciones o alternativas la planificación de proyectos la implementación de esos proyectos y el seguimiento o evaluación dentro de eso por parte del diagnóstico socioambiental por parte de un proceso que puede durar mucho más con mucho más tiempo y eso ya dependería de la comunidad y del investigador o investigadora que esté en un contexto determinado pues lo que se busca es poder aportar a un proceso de fortalecimiento que ellos estén buscando y bueno para eso pues los métodos y las etapas de análisis pues consisten en analizar en qué estamos un diagnóstico del contexto un diagnóstico un análisis de coyuntura pensar entre todos hacia dónde se quiere ir cuáles van a ser los objetivos y cómo se van a llegar a ellos también es implementar acciones de cambio y de transformación y evaluación y autoavaluación y sistematización de experiencias algo que recupero un poco es que toda esta parte de investigación colaborativa no solamente es este proceso de reflexión acción reflexión que atraviesa todo un diálogo de saberes sino también es la producción de un conocimiento que puede estar que sirva para poder fortalecer un proceso comunitario en específico pero que también pueda abarcar o pueda desbordar hacia la comunidad entera es decir o hacia la propia sociedad o hacia otros actores que son externos y bueno con esto quisiera decir que hay una cosa importante para esto pero antes quisiera pasar un video que me parece sintetiza perfectamente todos estos análisis que se pudieron dar con la comunidad de Unión Hidalgo y en donde compañeras y compañeros pudieron poner su voz y que ellos dirigían digamos el discurso la narrativa que se puede generar y esto atendiendo a la reflexión de investigar para qué quién coloca las problemáticas qué es lo que se busca entonces adelante sí por favor el video es corto entonces solamente voy a pasar unos son cinco minutos entonces quisiera aprovechar mi tiempo solamente para ello y cierro con algo después de esto no sé si se ve pues y bueno después de este video esperaría que se pueda generar más la discusión y se pueda ejemplificar más de lo que lo que busco con estas herramientas adelante de lo que Gracias. 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 nombrada un representante. Fue hasta en el 2012, cuando ya hicieron uno, dos, tres convocatorias. En la última fue cuando ya me nombran y me nombraron como representante. Soy comunero y vi la instalación de esos torres a 20 metros nada más de mi terreno. Ahí instalaron los ventiladores, vi lo profundo que lo instalaron. No es para decirle, oiga, señor, oiga, ya no quiero seguir contigo, quita tu ventilador, eso ya no se va a quitar. Esa, esos semientos que llevan los ventiladores son para eterno. Entonces ahorita vienen otros, otros, otras compañías que también quieren entrar. Este lado está el Epe, y luego hay palmitas uno, palmitas dos, no sé qué otro, de aquel lado, de las vías de perrocarril. De este lado tenemos a otra compañía. Entonces yo no voy a ir más para allá, ni para allá, ni para que estén enterrados. Pues nosotros queremos nuestro pueblo, queremos nuestro terreno, queremos todo. Por eso es que yo siempre me apego con esta gente, de que es bonito la lucha que están haciendo. Se levantaron y adivaron a la gente. De que... Pónganse bien, que este terreno es de nosotros. Para el bienestar del pueblo, genera a los jóvenes que vienen más adelante, donas. Nosotros ya estamos grandes, los jóvenes debamos superar las consecuencias. Pues vamos a hablarle a la gente, que piensen bien a un bien del pueblo. Porque a estos señores, mis amigos, están haciendo una cosa bien. Mucha gente dice, por todo, entonces se meten. ¿Para qué? ¿Qué les importa? Dicen que el pueblo se lleve la chingada, me dicen, no, 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 no. No, ellos piensan bien por eso. Quieren defender el derecho del pueblo. Quieren defender los terrenos. Quieren defender eso. Por eso es que están haciendo la lucha. No porque tienen tiempo, les quita el tiempo a ellos, pero ellos por amor al pueblo. Sí, con esto cierro para que, y también si lo quieren ver, pues está en una página. Y nada más para terminar, pues esta parte es importante porque las personas son quienes colocan sus problemáticas y deciden qué es lo que se tiene que hacer, reescuchar. Nada más. Muchas gracias, Raúl. Rápidamente pasamos a la presentación de nuestra compañera Mireya Esparza. Mireya Esparza Ibarra. La maestra Mireya Esparza Ibarra es etnóloga, doctorante en el Doctorado de Educación Agrícola Superior de la Universidad Autónoma Chapingo y docente hora, semana, mes en Humanitas Campus Los Reyes La Paz. Adelante. Muchas gracias, Ketzali. Sí, sí me escuchó bien, ¿verdad? Tengo un poco de inestabilidad, lamentablemente, pero espero que todo vaya bien, ¿vale? Y muchas gracias, Mireya, y adelante, por favor. Gracias. Quisiera iniciar esta charla haciendo alusión a las dos formas de realizar interpretación antropológica. Sí, me estoy refiriendo a la visión emic y etic, el punto de vista de los nativos, que es lo interno, y el punto de vista de la investigadora, que es la visión externa. Esto me hizo mucho ruido cuando estaba sentada en el Campo Santo, en la Sierra Tarahumara, en las fiestas del 2 de noviembre, mientras presenciábamos un rito de paso. Pensaba en qué estaba pasando por la mente de ese niño que se iba a convertir en un adulto, y también pensaba en lo que estaban pensando la abuela, el padre y todos los tarahumaras presentes. Pero también me pregunté qué piensan ellos de nosotros, es decir, de los antropólogos, porque en este momento, pues, la logotriz, que es un querido amigo y ex profesor, pues llegó y nos dejó en la comunidad y nos fuimos, ¿no? Nosotros. Entonces, siempre tuve como esa incertidumbre de qué pensarían ellos de ver a dos personas con sus mochilas, al hombro, con esta visión, ¿no?, que les hablo. Y bueno, de esa pregunta a llegar a dar clases pasaron muchísimos años, muchos aprendizajes teóricos, y fue hasta que estuve frente a un grupo en nuestro saloncito de láminas, con las miradas fijas y llenas de emociones, sin que cupiera un alma más en aquel salón, que me di cuenta que no sabía absolutamente nada. No voy a decir que fui mi primer empleo al salir de la ENA. Estuve en un proyecto de transferencia tecnológica con mi querido amigo Alberto Rosete. Creíamos que nos pagaban bien hasta que crecimos. Lamentablemente perdimos la conexión con Mireia, que nos estaba compartiendo su participación en antropología educativa, implicación en la docencia. ¿Volvimos? No, la perdimos. Entonces, bueno, porque tenemos... Aquí estoy, ya me escuchan bien. Sí, sí, cierra la cámara. Ya. Si quieres cerrar tu cámara, continúa. ¿Sí me escuchan bien, Ketza? Sí, adelante, por favor. Ok, perdón. Estuve antes en un proyecto de transferencia tecnológica con mi querido amigo Beto Rosete. En ese entonces creíamos que nos pagaban bien hasta que crecimos y vimos el impacto del proyecto. Pero bueno, aprendimos a tallerear, estuvimos dando cursos adultos y funcionó este proyecto piloto. Después me fui a Chiapas a estudiar la maestría y al terminar me quedé en este limbo en el que se quedan muchas personas que de la licenciatura nos seguimos rápidamente a una maestría o un doctorado. Es decir, no sabía qué iba a hacer. Sabía que no quería seguir con un doctorado porque me pude dar cuenta de la carencia laboral y de la práctica que yo tenía. Busqué en la página de Bolsa de Trabajo de Chapingo en Sociología. Lanzaron una convocatoria de una ONG que se llama Enseña por México, que pertenece a una red a nivel mundial que se llama Teach for All. Es un programa de liderazgo que te adentra al sistema educativo mexicano sin pertenecer a la SEP. Después de pasar por varios filtros, el último de estos era cursar, valga la redundancia, un curso de verano que consistía en estar un mes en las instalaciones de la UTLA en Cholula, Puebla. Aquí la organización nos capacitó intensivamente con sus metodologías. Es decir, nos enseñó a planear una clase. Veníamos muchos profesionales de diferentes carreras y lo bueno de esta organización es que, digamos, homogeneizaban un poco la forma de dar clases. Nos enseñaron muchas, como esta, ¿cómo decirlo? Como esta tendencia de ritmo que debería de tener una clase, ¿no? Desde un inicio, un buen anclaje, un desarrollo y una conclusión. Me quedé a dar clases en un bachillerato al sur de la ciudad de Puebla. Y bueno, como investigadora de la educación en mis andares universitarios, yo sabía que había lugares de difícil acceso en donde una etnóloga pudiera ver, ¿no? Es decir, los consejos técnicos y algunas clases. Es muy cierto que esta parte de la visión en MIG y ETIC, pues, muchas de las veces, por decirlo así entre comillas, los nativos nos enseñan lo que queremos ver, ¿no? Entonces, yo quería profundizarme realmente, pues, como a este proceso de la educación. Entonces, por primera vez me permitieron entrar a un consejo técnico porque yo ya estaba trabajando en esta escuela sin pertenecer a la SEP, pertenecía a la ONG, y eso me daba acceso, pues, a todos los, a toda la vida de la escuela, ¿no? Bueno, me sentía en ese momento realmente muy etnóloga, ¿no? No solo era analizar, sino vivir todo lo que pasaba en esta comunidad educativa. Es decir, tratar de lidiar con las relaciones de poder que existen por parte del sindicato, que está muy cuestionado. Y si eres un agente externo, aunque no te presentes como investigadora o antropóloga, es difícil el acceso. También con los directivos, los padres, madres de familia y, por supuesto, con mis estudiantes. Era un ente extraño para, en dos sentidos, tanto por ser parte de esta ONG como por ser chilanga. Esto de las interpretaciones en MIG y ETIC otra vez volvía a tener sentido. El primer año viví lejos de la escuela y hasta el segundo me fui acercando hasta que viví a unas tres cuadras de ella. En este momento me sentí parte totalmente de la comunidad educativa. No solamente me refiero como al espacio de la escuela, sino a cómo se expande también esto de la comunidad educativa, pues, al contexto. En este sentido, era un contexto, pues, entre el barrio y el pueblo, que podía ser el sur de la ciudad de Puebla. Y entonces, esta división entre el yo y los otros, pues, ya no se marcaba tan rígidamente. Ahora éramos un todos nosotros. La diversidad de las escuelas es un punto a favor, el cual muchas de las veces se ve como una cuestión negativa, pues, sabemos lo marginizador del fin de la educación. Entonces, yo me di a la tarea de empezar a implicar la antropología en mi práctica docente. Entonces, cada grupo tenía su propia particularidad y a partir de eso la evaluación también variaba un poco. Aunque siempre había algunas cosas similares, algunos estudiantes me están viendo, entonces ellos saben como las cuestiones que habían similares. No voy a profundizar tanto. La forma de dar clases también era muy particular. Había algunos grupos que les gustaba que se escuchara más mi voz. Había otros grupos que les gustaba más organizarse por ellos mismos. Y había, pues, algunos estudiantes que, pues, querían apoyar a la docente. Cabe destacar que lo mismo hacía en todas las clases. Es decir, la clase somos todos. Empezó a tomar sentido esto de la co-investigación. No nada más era que la profesora preparara el material, porque, pues, eran aulas de entre 50 estudiantes, más o menos. Sino que todos teníamos que ser partícipes de lo que iba a pasar en esta aula. Se me hizo un hábito hacer hábitos. Era muy importante para la práctica docente que los estudiantes pudieran tener ciertos hábitos, como, por ejemplo, el pase de lista. No era un pase de lista que me tomaba 20 minutos nombrar uno por uno. Eso jamás lo hice. Era una cuestión también de entregas de trabajos. Cada uno llevaba su propia lista de cotejo, en donde ellos veían el avance en cada clase. Hacíamos muchos trabajos en equipo, aunque no nos gustaba, hasta que hicimos un proyecto productivo de todo el salón. Este implicó enseñarles a los estudiantes lo que era la economía solidaria, el comercio justo. Y entonces todas las clases comenzaban a tener sentido. Porque yo no era una docente vertical, sino que era una guía para mis propios estudiantes. Pero indefinidamente de lo que hacía en clase, que solo estoy mencionando muy pocos ejemplos, había que tomar en serio lo que venía de fuera. La mayoría de mis estudiantes trabajaban, trabajaban sobre todo en la albañilería o de meseras, muchas de ellas. Tenían carencias de lectoescritura, también en matemáticas. Tenían mucha carencia de afectiva y de atención, pero todos ellos tenían un talento muy diferente. Algunos para el deporte, otros para las matemáticas, otros para escribir, otros para recitar poesía, etc. Pasaba entonces lo que yo viví como estudiante de la periferia de la Ciudad de México. Muchos talentos pasaban desapercibidos por no ser ensalzados en la escuela. No significaba dejar actividades diferentes para cada estudiante, como se piensa ahora con el modelo educativo. Sino que era, por ejemplo, dejar muchas habilidades, muchas dinámicas que tuvieran la destreza de poder desarrollar las habilidades de los estudiantes. Es decir, a veces hacíamos videos, a veces hacíamos poesía, a veces ellos cantaban, a veces ellos escribían. Entonces, ahí digamos que jamás un grupo va a ser homogéneo. Eso es lo que me encanta de la educación. Nuestras propias aulas son muy diversas. Y también nosotros, como antropólogos y docentes, tenemos que acercar como este abanico de posibilidades, de dinámicas y de didácticas a las que se pueden acercar ellas y ellos. Hacía una etnografía con diferentes escalas de análisis. Es decir, desde la cuestión curricular hasta el análisis de aula, por grados, con los profesores, con los directivos, con las madres, los padres de familias y en la propia comunidad donde se encontraba la escuela. En este caso, en particular, vi las implicaciones que tiene ser etnóloga o antropóloga y dar clases. Entonces, construyes una planeación, ya sea de forma anual, semestral o trimestral, sabiendo que solamente es tu guía para poder estar en campo. Es decir, las clases yo las veo como mi trabajo de campo. Y en esta guía, uno va a determinar el momento en que debe cambiar. El día de ayer, una de las panelistas decía, no podemos llegar con algo ya escrito y que eso tenga que pasar. Lo mismo pasa cuando estamos planeando las clases. Yo tengo una planeación trimestral, pero no por eso la voy a cumplir, porque depende mucho de la forma en cómo los estudiantes estén trabajando. Es decir, nos tenemos que adaptar día a día al temperamento y a la vida de los estudiantes. Tenemos que tener un proyecto en muy poco tiempo y dar resultados. Las dos grandes interrogantes que quedan para pensar en una antropología educativa dentro de las aulas y las escuelas es para qué se educa y cómo se educa. Entonces, yo terminaría así mi participación. Sé que me fui muy rápido, sé que me faltaron muchos puntos por tomar, pero es una de las experiencias en donde los y las antropólogas podemos tener implicaciones reales. Podemos trabajar co-creativamente con nuestros estudiantes en una educación horizontal, en una educación colaborativa. Muchas gracias, Ketzali. Muchas gracias a ti, Mirella. Una disculpa por esta dinámica que de pronto nos compacta el tiempo, pero yo quiero agradecerles mucho a todas y todos porque ha sido una conversación nutrida en términos de que estamos virtiendo realidades generacionales diversas. En términos de la práctica antropológica colaborativa, ¿cómo se ha modificado esta dinámica a lo largo de los últimos años? Porque, por ejemplo, Armando nos narra cómo es uno de los siete magníficos, nos presentó y sentó las bases de uno de los programas culturales más importantes de los últimos años. ¿Cómo es que promovió este programa de programas diseñado como un puente entre la administración pública y las dinámicas culturales locales? Pero yo me preguntaría, por ejemplo, ¿qué significa para la realidad nacional actual el fin del PACMIC después de 30 años? ¿A qué dinámicas sociopolíticas económicas estaría respondiendo el fin del PACMIC para pasar quizá a otras propuestas de la administración pública en términos de los servicios culturales? Y las prácticas culturales que se promueven desde el Estado. Y, por ejemplo, en otro sentido, Alejandra narra un encuentro derivado de dinámicas igualmente particulares en términos políticos, económicos, sociales, y en los que ya estamos viendo la interacción entre los mercados legales e ilegales, que quizá de eso nos podrían hablar un poquito más, porque estamos viendo cómo quizá en ese momento no llegamos ahí, pero cómo la interacción entre las redes de narcotráfico, por ejemplo, o del mercado negro, estarían interactuando con las comunidades originarias, y en ese sentido cómo los actores políticos también, desde el discurso gubernamental de la salvaguarda del ambiente, estarían tocando o afectando las dinámicas culturales particulares del pueblo Cucapa. Y así me puedo oír, pero el punto es conversar, abrir la conversación. Por ejemplo, ¿qué significaría en la realidad de Mireya, en la experiencia de Raúl Ruiz, o de Raúl Ángel, que vivimos una situación laboral complicada, las salidas laborales que hemos estado encontrando en medio de la precariedad, pues quizá valga la pena, a mí me parecen muy nutritivas las experiencias, escuchar a Armando y a Alejandra, porque nos permite dar paso a otras estrategias quizá creativas para hacerle frente a estas realidades complicadas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar algo relacionado con lo que yo les dije? ¿Alguna pregunta también para algunos de los participantes, de las personas que estamos conviviendo por acá? ¿A quién le gustaría comentar algo? Adelante, Ale. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por sus exposiciones. Me parece que es una mesa riquísima, ¿no? Y gracias a que te salí por colocar estos temas, ¿no? Para seguir conversando. Y bueno, yo voy a entrar directamente con esto que nos estás planteando, ¿no? Para pensar desde el caso de la pesca cucapá, estos, como estos límites, pero también estos como entre cruzamientos de lo legal y lo ilegal, ¿no? O sea, de cómo se construyen estas nociones de lo legal y lo ilegal a partir de ciertas prácticas y con ciertas ideas también. Que me parece que este es el punto interesante para la antropología, ¿no? Porque damos por hecho que lo legal, ¿no? Es como el marco de la actuación correcta, ¿no? Y lo ilegal el marco de la actuación incorrecta, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es la criminalización de una práctica propia, ¿no? De un pueblo originario que es la práctica de la pesca de los cucapá por la creación de una serie de marcos de protección al medio ambiente y aquí los dilemas, ¿no? De la sustentabilidad de leyes que están hechas para proteger medio ambiente y pesca, pero que en la práctica, porque no se asigna presupuesto suficiente a las instituciones para ejercer esa vigilancia, es decir, hacer cumplir la ley, pues no se, las leyes no se cumplen y se produce el efecto contrario para el que están hechas estas leyes que es la protección del medio ambiente y de pesca. En el sentido de que muchos más pescadores que solamente los cucapá entran a pescar en la zona delimitada como zona núcleo de la reserva, por ejemplo, ¿no? Entonces, al no ejercer este marco de legalidad, la propia autoridad, al no ejercer la ley, digamos que produce una serie de circunstancias que generan lo que las propias autoridades llaman conflictos sociales y en este sentido se cierran las posibilidades de diálogo porque se actúa políticamente, o sea, en un sentido político y no en un sentido, digamos, de protección al ambiente o de armonización de los marcos legales porque no se ven las circunstancias para poderlo hacer. O sea, estoy hablando un poco de muchos años de convivencia también y de conversaciones y de estar en reuniones con autoridades que tampoco la tienen fácil, pero no se ve, ¿no? Que se abran esos espacios de conversación para poder poner en la mesa de la discusión otras maneras de organización, ¿no?, para la pesca considerando los derechos de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo. Es decir, se necesitarían modificar los marcos de actuación institucional, ¿no?, tal cual las normas de operación institucionales se necesitarían armonizar y trabajo intersectorial entre las instancias gubernamentales para poder considerar que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son transversales. Y aquí quiero extender, ¿no?, este comentario no únicamente para el caso de la pesca, sino para todos los casos en donde proyectos de desarrollo, como los que ya también explicó antes el compañero Raúl, ¿no?, están involucrados. Es decir, estos proyectos están afectando a los territorios y, por lo tanto, la vida y la posibilidad de la continuidad de estas formas de vida en el sentido que los propios pueblos y comunidades lo quieren llevar. Eso por una parte. Por la otra, tenemos el tema bien complejo, ¿no?, del territorio nacional y del narcotráfico, no solamente del narcotráfico, sino también de todos los mercados no legales. Por ejemplo, en el Alto Golfo de California se empezó a comercializar, se volvió muy cotizada la vejiga natatoria de la totuaba, que es este pescado que está en peligro de extinción y que es un delito federal contra la biodiversidad pescarlo. Pero, no, o sea, como está escrita la ley, si te cachan, digamos, con un pez, totuaba, en tu posesión, es este delito de tener a la totuaba en tu poder y vas directo a la cáncer, que es lo que le pasó a estos dos pescadores. Pero si te cachan, ¿no?, si te agarran con la vejiga del pez, sí alcanzas libertad bajo fianza. O sea, ¿cómo están hechas las leyes, no? Que esto es posible y que, y bueno, por ahí lo podrán ustedes revisar, hay también ya algunas cosas escritas también de mi autoría y, bueno, sobre todo en la prensa, que están escritas, que nos dicen que el buche de la totuaba, así le dicen a la vejiga natatoria, le dicen buche, es denominado la cocaína del mar, porque su comercialización, pues, genera reditúa tanto o más dinero, ¿no?, que la comercialización de la cocaína. Entonces, si ya había, digamos, organización para el trasiego de sustancias no legales a través de la frontera por Tijuana, en esta región del país, bueno, ya está la organización para hacer el trasiego de cualquier otro tipo de productos, ¿no?, que no sean, digamos, legales, que no estén legalizados y que estén generando ganancias. Entonces, bueno, esto no está estudiado por las características tan difíciles de estudiar un tráfico no legal, ¿no?, por todas las implicaciones que esto conlleva de seguridad para las personas y también de, digamos, que sería, es de incumbencia de las autoridades hacer este tipo de investigaciones en principio, ¿no?, pero digamos que en términos de investigación etnográfica es muy difícil poder hacer una investigación que te pueda dar los detalles de cómo esto está funcionando, pero tenemos bastantes elementos para intuir cómo es que funciona, ¿no? Entonces, bueno, está implicada esta otra realidad de, digamos, de los límites de lo legal y lo no legal, pero sobre todo tenemos autoridades, ¿no?, que, por ejemplo, llegó la Guardia Nacional llegó por, o sea, el primer lugar al que llegó cuando se creó la Guardia Nacional en esa administración fue al Alto Golfo y Delta del Río Colorado precisamente para salvaguardar la seguridad, ¿no?, y lo que estamos viendo es un crecimiento de la comercialización del buche de la tatuaba, lo cual significa que, bueno, esta presencia no está haciendo el efecto que debería ser, ¿no? Y, bueno, esto es un escenario muy complejo porque en este momento tenemos un activismo internacional muy fuerte para salvaguardar a la vaquita marina que, de hecho, es el cetáceo más pequeño, el mamífero más pequeño, el cetáceo marino más pequeño del mundo y que es endémico del Alto Golfo de California también y es la especie por la cual se creó la reserva de la biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado. Hubo mucho lobbying alrededor de la protección de la vaquita marina y, digamos, que fue una de las causas principales para que se decretara esta reserva que luego ha generado todas estas otras consecuencias que un poco hemos revisado, ¿no?, para estas consecuencias para los Kukapá. En este momento vuelve a tener un impacto porque vuelve a haber un activismo frente a la inminente desaparición de la vaquita marina a, díganme cuántos años, desde 1993 que se creó la reserva a la fecha, bueno, si se creó, si la reserva se creó para la protección de la vaquita marina, parece que no funcionó porque en este momento se sigue argumentando que va a desaparecer y cuál es, digamos, la posición de las autoridades frente a esto es cerrar la pesca, toda la pesca para todos los pescadores de Alto Golfo, este, de Río, de San Felipe y de Golfo de Santa Clara que son las tres comunidades de pescadores, no solamente indígenas, que sobreviven en esta región del país de la pesca y que, digamos, no es que haya muchos más trabajos para poder sobrevivir, entonces, si cierras la fuente de ingresos que es legal para este conjunto de pobladores y los, digamos, los dejas sin ingresos porque tampoco hay apoyos para que estas familias puedan sobrevivir, ¿qué les queda a las familias? Entonces, prácticamente los estás dejando, ¿no? No quiero pensar, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer las personas si tienen que comer y solamente hay una organización que está generando ingresos de manera no lícita, ¿no? De esta otra manera que es el trasiego del buche de la tatuaba. Entonces, esto está generando, digamos, riesgos muy importantes, sobre todo para los jóvenes que tienen altas expectativas también en nuestro mundo, como ya lo dijiste también, que estamos en un mundo globalizado, ¿no? En donde todos aspiramos, ¿no? Este deseo de consumo, ¿no? Que mantiene el sistema capitalista, tardo capitalista andando, pues los jóvenes me parece que son los que están entrando a esta, digamos, empezando a vivir y quieren también comprar, ¿no? Cosas, pues cómo se hacen de dinero para comprarse un celular inteligente, por ejemplo, ¿no? Que es, por decir, uno de los productos, ¿no? De consumo cada vez más extendido y de mayor deseo, ¿no? Para cualquier persona en el planeta. Entonces, bueno, yo aquí les dejo estas reflexiones, ¿no? para poder armar un rompecabezas sobre la complejidad de estos límites entre lo legal, ¿no? Y lo no legal y las consecuencias que esto tiene para los pobladores originarios, pero también en términos de responsabilidad lo que esto implica. O sea, estamos haciendo etnografías, o por lo menos en el caso que yo estoy trabajando, etnografías que nos permitirían abrir conversaciones de fondo con las instituciones que están trabajando y operando en nuestras regiones para pensar la asignación de presupuestos, por ejemplo, para el ejercicio de una vigilancia efectiva que garantice la seguridad de los territorios en un tema muy contemporáneo. Y en el otro, que se armonicen los marcos normativos para que no sean jerárquicos unos sobre otros, sino que en términos de observación se garantice tanto la sustentabilidad y la protección al medio ambiente y a las especies como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que dependen de los territorios para el desarrollo de sus proyectos de vida. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ale. ¿Alguien más quiere agregar algo, quiere abonar a lo que Alejandro está comentando que parece fundamental? Yo les quisiera preguntar a todos retomando esta última reflexión. Nuestros alumnos de tecnología tan, bueno, crecemos, nos alimenta un desánimo continuo porque nos enfrentamos a un mercado laboral con salidas y prácticamente inexistentes para los egresados. De por sí, imagínense, este es el punto más difícil para nuestros alumnos porque hemos ido, han ido viviendo una serie de complicaciones que han impactado en su formación, pero la pandemia, la cuarentena, ha impactado de manera brutal porque nos encontramos en situaciones en las que no tenemos dinero suficiente para pagar la conexión a internet, no tenemos una computadora funcional, no tenemos un espacio privado para tomar clases en un ambiente que nos permita concentrarnos, entonces cuesta muchísimo trabajo a veces salir de una licenciatura que si tratas de emplearte mientras estudias la licenciatura pues tiene una remuneración muy pobre, entonces yo les preguntaría a todas y todos ¿qué les dirían a nuestros alumnos que se encuentran desanimados, que se encuentran luchando con esta con esta en este contexto complejo? Digamos, hay respuesta, vemos aquí algunos ejemplos de que podemos ir tejiendo en nuestro cotidiano o en nuestro quehacer o en nuestra formación herramientas para para promover lo que queremos para trabajar por una una realidad a la que aspiramos más educativa más educativa ¿qué les dirían a los alumnos? y alumnos y alumnas adelante gracias que salí yo creo que algo muy importante es que sepamos buscar los espacios la mayoría de la gente que no está en este gremio de la antropología no sabe qué hacen los antropólogos o los etnólogos entonces yo creo que si nosotros mostramos realmente lo que hacemos la gente lo aprecia es cuando se da cuenta en la práctica para esto sirve un antropólogo para esto sirve un etnólogo entonces con los temas que ustedes tengan pensados sé que este coloquio es para los estudiantes de forma general sé que muchos ya están avanzados y otros están iniciando apenas en la construcción de sus problemas de investigación pero que con lo que ustedes decidan trabajar busquen esos espacios busquen los espacios en donde ustedes se puedan implicar y que ustedes sepan que van a seguir trabajando que van a seguir abonando de una forma ética como decíamos en otras mesas también esta parte de la ética de los antropólogos y también de un autoanálisis que si puedo trabajar y que no puedo trabajar desde la parte educativa y nos lo decía Lila en la primera mesa que ella trabajó desde niños hasta adultos y se dio cuenta que lo que a ella le gustaba trabajar con niños entonces ser muy sinceros con nosotros y nosotras mismas de con qué sujetos nos sentimos más a gusto para poder llevar estas antropologías implicadas muchas gracias Mireia Armando y después Raúl pues alentar a los compañeros estudiantes a que están en una carrera que es muy padre muy bonita yo la disfruté mucho como estudiante fue algo que me yo estudiaba filosofía en la UNAM y quería estudiar algo más que me permitiera interactuar con la sociedad y me encontré por equivocación de tomar un autobús erróneamente con la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el plan de Etnología y me pareció fabuloso y creo que lo importante es ir clarificando los ámbitos de intervención como antropólogo que quisiera uno desarrollar desde el principio a mí siempre me fascinó la idea de trabajar como lo había hecho ya en mi comunidad sin ninguna formación en la recuperación de la cultura local y entonces pensé siempre en trabajar en cultura y para eso me formé estudiar a los antropólogos que habían desarrollado conocimientos metodologías para esto pero sobre todo pensando en una antropología aplicada y una antropología aplicada que me permitiera hacer útil planteamientos antropológicos en la sociedad porque al final muchos de estos planteamientos estaban orientados precisamente a activar procesos que pudieran transformar situaciones dadas y me parece que ahí es donde es muy rescatable estas experiencias de Leonel Durán y de Bonfil Batalla porque fueron personas que se formaron profundamente pero entendieron muy bien la realidad y además construyeron condiciones para intervenir y transformar esas realidades que habían ya estudiado y que no se desanimen hay muchos ámbitos de intervención para los etnólogos pero hay que buscarlos y hay que relacionar digamos nuestro propio proceso de formación con esas realidades que podemos estudiar y podemos intervenir así es que no no se desanimen la pandemia pues sí es terrible y ha afectado a muchos ámbitos de la vida a muchos muchísimos ámbitos de la vida la ha transformado pero pero pues tenemos que caminar hacia adelante y repito es una carrera maravillosa muchas gracias Armando entonces apostar por la incidencia es posible afectuar actuar para pensar en afectar las políticas la forma en que se hace política en nuestro país y generar grupos de interdisciplina apoyarnos en en congregas de otras áreas y otros ámbitos adelante Raúl sí yo solamente comentaría algo rápido y breve pues yo recomendaría que veamos más allá de la academia en donde si bien la formación que nos dan con todas sus herramientas bueno con las herramientas en sí de la antropología como la etnografía o la observación participante pues que se abran a todo este a toda una caja de herramientas que otras disciplinas han aportado y que podemos abrevar en este diálogo de saberes entonces a mí me parece fundamental que podamos tener un bagaje amplio sobre las herramientas porque los antropólogos y los etnólogos tenemos campo podemos aportar mucho para este incidir en la transformación de la realidad y no solamente eso sino que también podamos valorar el hecho de que pues como antropólogos que no estaríamos también en la defensa de los derechos culturales y el reconocimiento pleno de pueblos y comunidades indígenas equiparables o sea hagamos que la sociedad en su conjunto pueda pasar a este reconocimiento pleno de la diversidad cultural para mí me parece fundamental que eso salgan con ese chip y que abreven de otras herramientas entonces dentro de esto yo quería presentar este tipo de herramientas que son necesarias no solamente para la academia sino que también puede ser para las organizaciones de la sociedad civil para consultorías dentro del propio instituciones de gobierno es decir tenemos toda una fuente importante de incidir en la realidad pero diversificando sus herramientas podemos analizar diagnosticar y poder proponer otro tipo de situaciones entonces solamente para cerrar me recuerdo que en conversaciones anteriores del CEAS me parece y de la ENA también que ENA CDC también ha impulsado tenía una plática con Luis Reigadas y él decía que pareciera que en la escuela se está formando solamente académicos y que hacía un parangón como si los doctores se formaran solamente para decir en qué consisten diferentes enfermedades en qué consisten ciertos males pero no diagnostican para poder curar una enfermedad entonces digamos me parece que también hay que atacar algo importante y diversificar todas las herramientas necesarias para poder dar un análisis respecto a la problemática que la propia comunidad pueda que tenga pensado hacer porque mucho se ve sobre esta incidir tanto de política pública instituciones gubernamentales incluso organizaciones de la sociedad civil colocan sus agendas colocan sus problemáticas pero realmente el sentir de la comunidad pues no tiene no tiene hacia dónde ir entonces me parece importante que dentro de todos estos contextos tanto diagnóstico socioambiental cartografías mapas mentales análisis del contexto análisis de coyuntura un mapeo de poder protocolos de seguridad memoria colectiva pues haya una importante bagaje de herramientas que nos pueda ayudar a insertar en espacios que realmente nos pueda que podamos aportar entonces eso que los invitaría a revisar todo ya una bibliografía muy extensa respecto a herramientas y metodologías colaborativas participativas y este con eso cerraría muchas gracias Raúl Raúl Ruiz quieres hacer algún comentario final y como no pues este mensaje que nos pides para las muchachas y los muchachos pues yo creo fíjate si lo si lo si lo llevamos a lo macro a nivel internacional la profesionalización de la antropología que al final estamos hablando de esto yo creo fuera de la academia no quiere decir que el que se quede en la academia no es un profesional no es un profesional es un profesional académico que es otra cosa entiendo que es otra cosa yo creo que hay una falta estructural como bien decía Raúl propone reigadas de que todas las academias a nivel mundial la gran mayoría de personas se están formando pero para incidir en el ámbito académico y al final hay que tener muy claro y también decirles a los alumnos que no es lo mismo estudiar antropología social y cultural que la práctica social de la antropología es una cosa totalmente distinta entonces yo creo que si faltan múltiples anclajes para para poder entender eso y por supuesto no sé muy bien pero empezar empezar a crear que creo que algunas instituciones ya lo están haciendo me parece que algunas desde aquí y otras desde México hay algunas ideas también que leía el otro día que hablan de desacademizar la antropología entonces esa desacademización de la antropología no se refiere a que se deje de hacer teoría o metodología antropológica sino a buscar a romper el cerco y como se ha propuesto en esta mesa y en todas las demás y a ver qué se puede hacer porque si uno es realista sabe de sobras que no cabemos todas y todos en la academia y que las plazas son limitadas entonces yo creo que no hay que vender tampoco humo o intentar decirles a los muchachos que cualquier acompañamiento de un proceso sociocultural es sinónimo de conocimiento académico porque eso me parece que también es una trampa que se dice constantemente en cualquier sílabos si usted va a acompañar políticamente y se va a situar políticamente y va a ser metodológicamente implicado y eso creará conocimiento antropológico pues no pues muchas veces no y ahí yo creo que entra el factor de la profesionalización de la antropología que es un ámbito totalmente distinto que está directamente en la calle que sí dialoga por supuesto con la academia pero está en otro ámbito totalmente distinto que yo creo sinceramente que nos queda mucho por trabajar en este y sería todo muchas gracias Raúl tenemos un par de minutos más de acuerdo entonces bueno hago brevemente el comentario sumándome a a a este a esta serie de reflexiones para compartir a todos los estudiantes que se están formando ahorita en la antropología en la ENA para para pensar también que los antropólogos además de esta función pública que podemos tener en el sentido de somos observadores privilegiados que entramos en realidades que la mayoría de las personas no van a conocer además con perspectiva crítica esta perspectiva de dar cuenta de los efectos de despojo de criminalización de afectación de precarización de la vida de continuación de de la asimilación de pueblos y comunidades indígenas a las dinámicas de comercio global por ejemplo o o también a dinámicas de racismo que se siguen se siguen reproduciendo pero que no se nombran de esa manera o sea dependiendo de cuál sea el enfoque del proyecto que cada uno de ustedes quiera realizar o esté interesado en realizar pero con un enfoque crítico que pueda dar cuenta de estas reproducciones de desigualdad finalmente como lo comentaba Raúl Ruiz anteriormente que nuestro trabajo sirva para hacer visibles estas violencias que perpetúan la reproducción de la desigualdad y que nos convertimos entonces también en mediadores de estas realidades y bueno y el punto que yo quería colocar agregando y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho pero agregando algo más y que la pandemia a mí me ha enseñado es que podemos ser podemos hacer mediaciones y mediaciones que nos coloquen por ejemplo en conversaciones por ejemplo en este tipo de conversaciones con pantallas ¿no? con nuestros colaboradores de modo que estas reflexiones vayan quedando públicas ¿no? vayan quedando públicas que podamos compartir que podamos colocar y aprovechar a nuestros favores estas pues estas dinámicas de conversación de comunicación y de tecnologías para hacer visibles y en diálogo con ellos de modo que nosotros no somos los expertos sino que aparecen también ellos ¿no? en estas dinámicas de pantalla para poder hacer públicas ¿no? junto con ellos estas problemáticas entonces esto no significa renunciar al ejercicio también como ya lo decía Raúl Ruiz ¿no? no significa renunciar a la escritura no significa renunciar al análisis no significa hacer el trabajo que estamos haciendo porque es muy importante también fuimos estudiantes todos nosotros y ahora estamos en la posición de profesores ¿no? y en este sentido cada uno de los proyectos que estamos realizando también abren caminos para pensar estas realidades entonces si no hubiéramos hecho el trabajo académico no estaríamos aquí para poder compartir estas otras posibilidades de acompañamiento de las luchas de los pueblos y comunidades indígenas entonces bueno este tema de la comunicación y del ser mediadores privilegiados creo que es algo que también podemos practicar muchas gracias Ale pues ya haremos otro conversatorio en relación al uso de recursos audiovisuales porque es un tema muy importante y que salió la música la música en colaboración y en ese sentido me resta más que agradecerles mi profunda admiración de nuevo para todos los participantes que hoy estuvo muy muy enriquecedora esta sesión muchísimas gracias también a las personas que comentaron que participaron comentando en youtube muchas gracias a Carlos Arturo Hernández Dávila a Balsamora a Evel Eduardo Ríos Aranda a Gabriela Castro a Cristina Fiscal recuerden que van a participar todas y también nuestros panelistas de una dinámica de agradecimiento y les esperamos el día de mañana en nuestra sesión de clausura en la que podremos escuchar a algunos compañeros egresados de la ENA tocando también esperamos escuchar a Armando que es un excelente músico escritor poeta brillante que nos comparta algo de su de su la creación de su de su maravillosa imaginación y mañana no se pierdan nuestra última mesa del recorrido virtual que nos ofrecen las y los estudiantes de la materia principios y metodologías para la gestión cultural y la maestra Laura Patricia Guzmán Rodríguez que nos ofrecen el recorrido virtual proyectos culturales hacia la participación comunitaria mañana a la misma hora por este mismo canal literalmente un abrazo a todos y nos vemos mañana muchas gracias gracias a todos saludos transcontinental saludos pásenla a todos hasta luego muchísimas gracias Raúl Armando Raúl Mireya Quetzali muchas gracias por reunirnos gracias igualmente gracias